¡Esto es Sin Latinos Dijero! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Latinos. Yo soy Mauñeto. El día de hoy, la familia Camejo se enfrenta por tercera ocasión. ¡Sin Latinos! ¡Ay, familia Camejo! Llevamos cero dólares. O sea, parece que vinieron de vacaciones. Las tengo que estar regañando. Capitana, ¿cómo estás? Bien. Vienes platicadora el día de hoy. Muy bien. Preséntame, por favor, a tu familia. Mi hermana Elvia. ¡Hola! Hola, Elvia. Extrañaba a Elvia. Mi hermana Pati. Hola, Pati. Y mi hijo, Meli. Hola, Meli. Ahora sí se van a llevar el dinero. ¡Sí! Es la tercera oportunidad. No la desaprovechen. Y enfrentándose por primera ocasión la familia Morales. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Mau. ¿Y tú? Bien. Aquí, mira, chambeando, sufriéndola. Preséntame, por favor, a las Morales. Claro que sí, Mau. Mira, de este lado tenemos a mi suegra Cristina. ¡Hola, suegra! A mi sobrina Betza. Hola, Betza. Y a mi esposa, Leslie. Ahí están. ¿Se van a llevar los 25 mil dólares? Claro que sí, vamos con todo. Yo quiero que sean los primeros en todo el tiempo que tengo conduciendo este hermoso programa que se lleven los 25 mil dólares. Claro que sí. Hasta el día de hoy, no es por ser chismoso, pero no me ha tocado una sola familia que se lleve 25 mil dólares. ¿Siempre hay una primera vez? Siempre hay una primera vez. ¿Ahora estás listo, capitán? ¡Claro que sí! ¡Listo, capitán! ¡Capitana, vamos a jugar! ¡Bien! Mucha suerte para ambos. Le preguntamos a 100 latinos. Las seis respuestas principales ya están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Verdura, ¿qué es común preparar al vapor? Cristian. Calabazas. Las calabacitas estarán. Calabazas. Sí está, no es la principal. ¿Tú cocinas, Marisa? ¿Y qué verdura es común preparar al vapor? Brócoli. ¿Estará el brócoli? Sí está, pero nos vamos de este lado. Muy bien, Cristian. Yo no soy fan, no soy fan del brócoli, Marisa, la verdad. Cristina, bienvenida a 100 latinos. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí. Yo estoy feliz de que estés aquí. Verdura, ¿qué es común preparar al vapor, Cristina? Unas espinacas al vaporcito. Unas espinaquitas al vapor. ¿Estarán espinacas al vapor? No están. Betsa, Betsa de Betsabe. Sí. ¿Qué significa Betsabe? Solo sé que era, bueno, que me lo pusieron por mi abuela. Era algo como pozo de agua, creo. Betsabe, sí, mi pozo. O sea, ¿cuántos años tienes? Veinte. ¿Y nunca te has interesado en qué significa tu nombre? No me gusta, por eso siempre es Betsa. ¿Cómo te llamas? Betsa. Está bonito Betsabe. Fíjate, Mauricio significa moreno, por si tenían la duda. No sé por qué les da risa si es verdad. ¿Verdura, qué es común preparar al vapor Betsa? Chayote. El chayote estará chayote. 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 Fíjate, Betsabe viene del hebreo y significa la séptima hija. Ahora ya lo sabes. No lo sé, la verdad me lo acaban de decir. Tampoco es como que soy un diccionario, parezco. Leslie, bienvenida. Hola, gracias. ¿Qué significa Leslie? Leslie, el amor de mi vida. ¿El amor de mi vida? Ay. Amor de mi vida. ¿Verdura que es común preparar al vapor? Zanahorias. Zanahorias, estarán las zanahorias. Ahí está. Muy bien contestado. Lo hizo muy bien el amor de tu vida. Sí, claro. Cristian. ¿Verdura que es común preparar al vapor? Ejotes. Ejotes. ¿Estarán ejotes? Segundo strike, prevenidas para robo de puntos. Cristina, no sufras. Ahí están dos respuestas. ¿Verdura que es común preparar al vapor? Este... Tres segundos. Este... Dos. Uno. Deja ser strike. Consejos a la capitana en voz alta. Papa. Coliflor. Papa. Marisa. Nos queda la cuatro y la seis. Verdura que es común preparar al vapor. Papa. ¿Estarán unas papas? Papas. La familia Canejo ya tiene 68 puntos. Muy bien. Vamos a descubrir la respuesta número seis en el tablero. Espárragos. Espárragos. Los espárragos buenísimos. Con ribeye, pero solitos no. Elvia, Cristina, a jugar. Cristina, mucha suerte. Elvia, mucha suerte. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales ya están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Tú sí sabes qué significa Elvia? No. Me da igual. Dice, tío, ¿para qué? La novia de mi... Una de las novias de mi papá. ¿Ah, sí? Ah, a ver, espérame. Ahorita, seguí. Cuéntame el chismón. Resulta y resalta que tu papá tenía novia y te puso el nombre de ella. ¿Y tu mamá qué decía? No sabía. Ah, no sabía. Ay, viejo cínico. ¿Y cómo te contó? Ya después de muchos años lo dijo. Lo dijo. Pero ya no andaba con la señora. No, ya no está mi mamá. Ya murió. Por eso lo dijo. Ay, qué barro. No, de lo que se entera uno, Cristina. Chismones en la familia, ¿eh? Ponlo en tu Facebook, llegado. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si ya se te arrugó parte del cuerpo donde se te nota el paso de los años. Cristina. El cuello. En el cuello estará el cuello arrugado. Si esta no es la principal. Espérate, todavía no. Si ya se te arrugó parte del cuerpo donde se te nota el paso de los años. Las alitas de aquí de Murciela o las... El salero, ¿no? Sí, exacto. El salero que le dicen. Estará el antebrazo. Sí están los brazos, pero nos vamos de este lado. Venga. Familia Morales, vamos muy bien. Betsa. Si ya se te arrugó, ¿qué parte del cuerpo es donde se te notan los años? Ojos. Las bolsitas. Claro, estarán. Las bolsitas de los ojos. Ahí está en la cara, claro. Muy bien, Leslie. Yo le hago porque te dejaron ahí. Te dejó en visto. Leslie. Si ya se te arrugó, ¿parte del cuerpo donde se te nota el paso de los años? Las manos. En las manos, claro. Estarán las manitas arrugadas. Ahí está muy bien, Christian. Si contestas la número cinco, rompemos ese horrible cero y bienvenidos a 100 latinos. Claro que sí. Si ya se te arrugó, ¿parte del cuerpo donde se te nota el paso de los años? En el pecho. ¿Se te arruga el pecho? Estará... Ah, qué raro. ¿El pecho? Primero strike. Ay, trae su pechito arruga. Cristina. Si ya se te arrugó parte del cuerpo donde se te nota el paso de los años. ¿El cabello? Las canas. No, el cabello se arruga muchísimo. Sobre todo cuando te duermes encima de él. Ay, qué arrugado despertó mi pelo. Estará el cabello. Segundo strike, prevenidas para el robo de puntos. Betsa, están haciendo bien difícil mi trabajo. Si ya se te arrugó, ¿qué parte del cuerpo hace que se te noten los años? Ah, las pompis que se te caen. Las pompis. Estarán las pompas arrugadas. Excel strike. Consejos a la capitana en voz alta. Meli. Las boobies. El abdomen. Las boobies. Capitana. Queda una respuesta en el tablero. Van ganando. Si ya se te arrugó parte del cuerpo donde se nota el paso de los años. Las boobies. En las boobies. Estará las boobies arrugadas. La familia Morales ya tiene 73 puntos. Muy bien. Vamos a descubrir la respuesta número 5 que queda en el tablero. Parte íntima. Me arrugó mi pinta. Es que no me ha pasado. No las veo. A ver, espérame un tantito. O sea, hay una parte arrugada. Sí, hay una parte arrugada. Pero no. Pero desde nacimiento. No es como que el paso. Ay, no. Yo voy a checar ahorita. No se va. 73 puntos. La familia Morales. 68. Las camejo. Vamos, vamos, camejo. Ahora sí vienen. Patti y Betsa a jugar. Recuerden que son puntos al doble. Mucha suerte para ambas. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales. En el tablero traten de darme la respuesta más popular. ¿Son naranjitas tus aretes? Sí. Qué bonitos están. No me los preces. Si te mueves de atrás para adelante, ¿qué labor del hogar estás haciendo? Betsa. Barriendo. Estará barriendo, claro. La número uno. Nos vamos de ese lado. Muy bien. Muy bien, Betsa B. Leslie, puntos al doble. Si te mueves de atrás para adelante, ¿labor del hogar qué estás haciendo? Lavando. Lavando. Ah, claro, puede ser. Estará lavando. Ahí está lavando ropa. Muy bien, Leslie. Cristian, si te mueves de atrás para adelante, ¿qué labor del hogar estás haciendo? Sacudiendo. Sacudiendo. ¿Estará sacudiendo? Ahí está, muy bien. Vamos excelente hasta el momento. Cristina, nada más nos queda la dos y la cinco en el tablero. Muy bien. Puntos al doble. Si te mueves de atrás para adelante, ¿qué labor del hogar estarás haciendo? Trapeando. Claro. Ay, me gusta el movimiento. ¿Estará trapeando? Ahí está trapeando. Muy bien, Bepsa. Una respuesta y nos llevamos los puntos al doble. Si te mueves de atrás para adelante, ¿qué labor del hogar estarás haciendo? Cocinando. Revisando que está bien. Justifícalo como quieras, ¿no? Estará cocinando. Primer strike. Leslie, ¿qué otra labor del hogar puedes hacer si te mueves de atrás para adelante? Limpiando. Limpiando. La mesa. Genérico, ¿no? Estará limpiando la mesa. Segundo strike. Prevenidas para robo de puntos. No está. Limpia mesa. Cristian, si te mueves de atrás para adelante, ¿qué labor del hogar estarás haciendo? Tendiendo la cama. Tendiendo la cama. Estará tendiendo la cama. Tercer strike. Consejos a la capitana. Aspirando. 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 Capitana, pues básicamente todas dijeron lo mismo. No sé si tú difieres. Si te mueves de atrás para adelante, ¿qué labor del hogar estás haciendo? Aspirando. Aspirando. Por el robo de puntos estará aspirando. La familia Morales tiene 253 puntos. Muy bien. ¿Cuál es la que sí estaba? Tienen cara de duda todas. Yo estoy igual. La número cinco. La descubrimos. Planchando. Claro, claro, te mueves de atrás para adelante. Es que se ve que no planchan. Se ve que no planchan de este lado. Ahora vienen puntos al triple. Cada mejor. Digo, Meli, Leslie, Ángel. ¡Aplausos! Estoy llamando que hoy vengo bien tarado. Puntos al triple. Lo peor es que no me llevaron la contraria. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. No traten de darme la respuesta más popular. Menciona un personaje de caricatura que es Rosa. Leslie. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa estará. La Pantera Rosa. La número uno. Muy bien. Ahora sí. La supremacía de los Morales. Cristian. Son puntos al triple. Quedan tres respuestas en el tablero. Menciona un personaje de caricatura. Fíjate qué cañón estoy que ni siquiera la estoy leyendo. ¿Qué es Rosa? Déjale marco a Cristian porque no me contesta. Tres segundos, Cristian. Siguele pensando. Primero strike. Muy bien, Cristina. ¿Te gustan las caricaturas? Sí. Menciona un personaje. Uno. De caricatura que es Rosa. Este... Porky. Porky. Nuestro rey. ¿Por qué? ¿Esa era Porky? Porky. ¿Ahora está? Muy bien. Eso es todo, Cristina. Betsa. Menciona un personaje de caricatura que es Rosa. Eh... Está difícil, ¿verdad? Sí. Tres segundos. Híjole. Una cigüeña. Ya. Esa no me salía, ¿verdad? En cigüeñas. La de las cigüeñas. Muy bien. Estará. La cigüeña. Sí. Siguiente strike. Prevenidas para el robo. Yo tengo uno en la punta de la lengua. Leslie. A ver si es el... Menciona un personaje de caricatura que es Rosa. Peppa Pig. Peppa Pig. Estará Peppa Pig. Ahí está. Cristian. Yo tengo uno en la punta de la lengua. Menciona un personaje de caricatura que es Rosa. Tres segundos. Les vamos a dar oportunidad de muerte súbita. ¿Cuál? Lola Bonnie. Lola Bonnie. ¿Era Rosa? Estará... La chiquita. Lola... De chiquita. Sí, claro. Con los años se fue haciendo blanca. Estará Lola Bonnie. Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. Piglet. El de Winnie Pooh. Rosita Fresita. Piglet. Dijiste lo que se te ocurrió, ¿verdad? Marisa. Puntos al triple irían... Ah, no. Pues ganarían, de hecho. Menciona un personaje de caricatura que es Rosa por el juego. El de Winnie Pooh. Piglet. Estará Piglet de Winnie Pooh. Piglet. ¡Camejo! ¡Camejo! Acaba de ganar la familia Camejo con 365 puntos. Ahora, no se me van todavía, pero nada más no van por el dinero rápido en este momento. Ustedes, ¿quién va a jugar dinero rápido? Van Pati y Meli. No se muevan, yo regreso con mucho dinero. Esto es una pachanga, Pati. Esto es una pachanga. Pero ¿sabes cómo se pone mejor la pachanga? Con dinerín. Eso. Con dinerín. Eso. Vamos por 5 mil dólares. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te toras con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Ok. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. Gracias. Objeto con el que decoran un restaurante chino. Con papel picado. Algo que aprendes a manejar. El coche. ¿Por qué cambiarías de maceta a una planta? Porque se rompió la maceta. Menciona un tipo de mensaje. Hola, buenos días. ¿Prenda que podría ser de doble vista? Una playera, una chamarra. Ok, muy bien. Tenemos que tomar lo primero que dijiste, que es playera. Ok. Porque dices dos cosas. Una playera, una chamarra, un pantalón. Pues también. Vámonos por la primera. Preguntamos. Objeto con el que decoran un restaurante chino. Tú dijiste. Papel picado. La encuesta dice. Ay, no, cállate. ¿Cómo crees? Cero punto. Estoy igual que tú. Atónito. Estoy atónito. Algo que aprendes a manejar. Tú dijiste. Un coche. La encuesta dice. Ah, bueno, mira. Nivelamos el barco. Qué bonito. Qué diferencia. ¿Por qué cambiarías de maceta a una planta? Tú dijiste. ¿Por qué se rompió? La encuesta dice. Catorce puntos. Nada mal, nada mal. Menciona un tipo de mensaje. ¿Qué dijiste? Hola, buenos días. La encuesta dice. Sí, 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 sí. Cero puntos. Es que ese es un mensaje, no un tipo de mensaje. Ay, Patricia. Patricia, ¿qué vamos a hacer contigo? Prenda que podría ser de doble vista. Tú dijiste. Ay, Patricia. La encuesta dice. 20 puntos. Bien. Qué bonito. Bien, venga. Mejoró bastante. Pasa de este lado, Fati. Y viene Meli de la cabina del silencio. No te voy a poner nerviosa. Ok, tú tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas, te atoras, te confundes. O nada más no me quieres contestar, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, ¿escucharás? Me tienes que dar, a ver cómo es, ¿escucharás? Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Escúchalas muy bien. Sí. Concéntrate. Vista al frente. Vamos por cinco mil dólares, por favor. Por favor, sí. Ay, por favor. Una michelada me compran con eso. Sí, las que quieras. Ya dijo. Objeto con el que decoran un restaurante chino. Con globos de cartón. Algo que aprendes a manejar. Coche. Otra. Celular. ¿Por qué cambiarías de maceta a una planta? Porque se rompió. Otra. Porque se podró la tierra. Menciona un tipo de mensaje. De texto. Prenda que podría ser de doble vista. Chamarra. Muy bien. Ay, me lo llegamos, llegamos. Vamos por ciento veintiséis. Un poquito difícil, te lo puso la pati, pero mira, no está imposible. Ay, patucha. Ay, patucha. Lo mismo le dijimos aquí, ¿eh? Patucha. No como la sufrimos, Meli. Preguntamos. Objeto con el que decoran un restaurante chino. Tú dijiste. Globos de cartón. La encuesta dice. ¿Ocho puntos? ¡Uy! Las linternas o los paroles. Eso quería decir. Eso quería decir y dijiste globos de cartón. Algo que aprendes a manejar, tú dijiste. Un celular. ¿Los adultos aprenden a manejar el celular? Pero no a contestar por lo que veo de la encuesta dice. Ay, no, cállate. Un coche era la respuesta número uno. ¿Por qué cambiarías de maceta a una planta? Tú dijiste. Se pudrió la tierra. La encuesta dice. Si llegamos así, va a ser un milagro. Claro, sí. Porque creció, porque ya no cabe la planta. Menciona un tipo de mensaje, tú dijiste. Mensaje de texto. Bueno, esa es buena, esa es buena. La encuesta dice. 35 puntos. Ay, ya pasamos de 100, bendito Dios. Deberíamos darles 2.500 dólares, por lo menos. Ay, escúchenlo, por favor. Prenda que podría ser doble vista, tú dijiste. Chamarra es la respuesta número uno. La encuesta dice. Es que también, cabrón, uso cuatro ceros, familia. No, sí, muy bien. Ya, o sea, ya nada más vienen de vacaciones, familia. Por los ceros no pagan. Por los ceros, fíjate que no, ahorita no andamos dando nada por el cero. Pasa de este lado, Beli. No pasa nada, siguen retando. Todavía, fíjate cómo somos en este programa, que todavía tienen otra oportunidad. Usted no se vaya, yo aquí estoy, mire, ya que... Ya estamos de regreso. Nueva oportunidad para las camejo. A ver si ahora sí la aprovechan. No podemos estar dando oportunidades así de a gratis. Morales, pónganse las pilas también, oigan. Ahora sí, capitana, capitán. Vamos a jugar, oye. No, es que lo ponen de malas también, oye. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Inflable, más visto en Halloween. Cristian. De fantasmas. Los fantasmitas, estará un fantasmita. Qué bonita. Ahí está el fantasmita, muy bien. Excelente, familia Morales. Cristina. Inflable, más visto en Halloween. Una calabaza. La calabacita, qué bonita respuesta. Estará una calabacita. Ahí está la calabaza, qué bonito. Betsa. Nos queda la dos, tres y cinco. ¿Qué otro inflable es muy visto en Halloween? De gatos negros. Los gatos negros, curiosamente, ¿no? Edgar Allan Poe, estará el gato negro. Ahí está el gato negro, muy bien. Leslie, nos queda la dos y la cinco. Vamos con el juego perfecto hasta el momento. Inflable, más visto en Halloween. Brujas. La brujita Boba Bobo. Sí. Estará una brujita. Ahí está. Capitán. Ya, te la dejaron muy fácil. Tus familiares lo dejaron fácil. Inflable, más visto en Halloween. Y no es Santa Claus. Drácula. Drácula. Estará un Drácula. No está. Primer strike. Dragulia no estaba. Cristina. Inflable, más visto en Halloween. Una araña. Una araña. La otra no. Estará una araña. Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Betsa B. Inflable, más visto en Halloween. De cuchillos, armas. Así. ¿Cuchillos y armas? Como algo agresivo. Me andas bien melica tú. ¿Estarán cuchillos, armas? Tenser strike. Consejos a la capitana. Out loud. De esqueleto. De esqueleto. Esqueleto. Marisa. Una respuesta y nos robamos los puntos. Rompemos el cero. Inflable, más visto en Halloween. Esqueletos. Estará por el robo de puntos. Esqueletos. Se roban los puntos y ya tienen 74 puntos. Muy bien, ahora viene el turno de Elvia y Cristina a jugar. Mucha, mucha suerte. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si lo limpia antes de usarlo, instrumento que utiliza el doctor con su paciente. Termómetro. El termómetro estará un termómetro. Ahí está, muy bien. Se tomó la oportunidad. Excelente, Pati. Nos quedan cuatro respuestas. Vamos ganando hasta el momento. Si lo limpia antes de usarlo, instrumento que utiliza el doctor con un paciente. Estetoscopio. El estetoscopio estará el estetoscopio. Ahí está la respuesta número dos. Muy bien, Pati. Meli. Si lo limpia antes de usarlo, ¿qué instrumento utiliza el doctor con un paciente? Jeringa. No, pues no la puedo volver a usar. Estará. ¿Qué es limpia antes de usarlo? No la limpias antes de usarla. No creo que tú no se vas. No, no creo que tú no se vas. Estará la jeringa. Primer strike. Marisa. Elvia. Si lo limpias antes de usarlo, instrumento que utiliza un doctor antes de... con el paciente, pues. Lámpara. La lámpara. La lámpara. Estará la lamparita. Ahí está. Muy bien. Dudé de ti. Dudé de ti. Me disculpo. Fui un tonto. Fui un loco. Fui un cobarde. Elvia. Si lo limpia antes de usarlo, instrumento que utiliza el doctor con el paciente. Las pinzas. Las pinzas. Estará. Pinzas. Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Familia Morales. Pati. Nos quedan dos respuestas en el tablero. Instrumento que utiliza un doctor antes de usar con un paciente. Instrumental médico. Ah, qué fácil tú, ¿no? Instrumento o el instrumental. El instrumental médico. O sea, es que es dependiendo. Claro. Pieza con la que arregla alguien, las piezas. Qué instrumento, Pati. Todos los que meten para... Sí, pues esa es la pregunta, justo. Este... Tres segundos. Los ganchos para el dentista. Está bueno. Estará el ganchito del dentista. Tercer strike. Consejos al capitán en voz alta. Este, bisturi. 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 Cristian, capitán, si lo limpia antes de usarlo, instrumento que utiliza un doctor con el paciente. Nos vamos por bisturi. Nos vamos por bisturi. La familia Camejo acaba de ganar 131 puntos. Vamos a descubrir dos respuestas que estaban ahí. No sé cuáles eran. La número cuatro. El oxímetro. Muy famoso ahorita para ver cómo estamos saturando. La número tres. Va un manómetro. ¿Cuándo ibas a ver eso? ¿Qué latino dice? Claro, va un manómetro. Por Dios. Vienen puntos al doble y triple. No se vaya que... Ay, ya no sé qué hacer con las Camejo. Ya estamos de regreso en 100 latinos. Puntos al doble. Pati y Betsa, vengan a jugar. ¿Están listas, chicas? Listas. Puntos al doble, le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si prefieres hacerlo en grupo, ¿qué actividad estás planeando con tus amigos? Betsa, ven. Viaje. Un viajecito. Estará un viaje grupal. Ahí está. Vamos a ver este lado. Eso. Eso, esa. Váyanle pensando. Váyanle pensando. Ya te vi sufrir, Cristina. Y voy para allá. Leslie, puntos al doble. Si prefieres hacerlo en grupo, ¿qué actividad estás planeando con tus amigos, con tus compas, con tus panas? Una cenita. ¿Una cenita? Claro, estará una cena. No estaba. Cristian, nos quedan tres respuestas. Si prefieres hacerlo grupal, ¿qué actividad planeas con tus cuates? Una fiesta. Una fiestita, claro. Estará una pachanga. Ahí está. Vamos de fiesta. Doña Cristina, nos queda la tres y la cuatro. Muy bien. Si prefieres hacerlo en grupo, ¿qué actividad estás planeando con tus amigos? Ir a acampar. Un camping estará. ¿Ir a acampar? Ahí está. Muy bien. Betsa, si la contestas, nos llevamos los puntos al doble y rompemos ese horrendo cero. Si prefieres hacerlo en grupo, ¿qué actividad planeas con tus cuates, con tus compas, con tus panas? Un meeting. ¿Un meeting? Sí. ¿Qué tan seguido planeas tú meetings con tus amigos? Si eres muy de esas, estará un meeting. Segundo strike, prevenidas para robo de puntos. Otra oportunidad que le van a dar a las camejo. Si prefieres hacerlo en grupo, ¿qué actividad planeas con tus amigos? Hacer ejercicio. Hacer eje... ¿Qué estará? Hacer ejercicio. La familia Morales ya tiene 168 puntos. 131 las camejo. Última oportunidad para que alguien vaya por 5 mil dólares. Meli, Leslie, Ahogar. Ay, ¿quién irá por los 5 mil dólares? No lo sé. Hay que nervios. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué parte te gustaría que tuviera más grande un avión? Las alas. Las alas. Estarán las alas. No está Meli. ¿Qué parte te gustaría que tuviera más grande un avión? Los asientos. Los asientos estarán. Los asientos. Ahí están, los dos de este lado. Bien. Suerte, suerte que les da el señor. Marisa, si contestan esta ronda son puntos al triple, van otra vez. Otra vez por el dinero. ¿Qué parte te gustaría que tuviera más grande un avión? Los baños. Los baños, claramente estarán. Los baños. Ahí está la número uno. Elvia, nos quedan solo dos respuestas en el tablero. Piénsalo bien. Puntos al triple. ¿Qué parte te gustaría que tuviera más grande un avión? El pasillo. Ok. Sí, para no ir con tu maletita así todo. Estará el pasillo. ¡Vamos! Se me hace que despedimos en cero a los morales. ¡Eso! No, no festejes, primero contesta. Patricia, ¿qué parte te gustaría que tuviera más grande un avión? Las pantallas de televisión. Puede ser. Estarán las pantallas para ver películas. ¿No está? Primer strike. Meli, vamos por cinco mil dólares. No se pueden ir así. ¿Qué parte te gustaría que tuviera más grande un avión? Las mesas. Las mesas. Estarán las mesitas. Revenidos para el robo de puntos, familia Morales. Marisa, última oportunidad. Eres la capitana, eres la líder de esta familia, la matriarca. ¿Qué parte te gustaría que tuviera más grande un avión por el juego? ¿Donde ponen las maletas? Puede ser, puede ser. estará por el juego. ¿El maletreo? Acaba de ganar otra vez la familia Canejo 428 puntos. Esa risa es de que saben que como mexicanos en el mundial, ¿no? A penitas pasamos. Muy bien. Despedimos a la familia Morales, Cristian, Cristian, ¿Quién va por el dinero rápido? En lo que se ponen de acuerdo, a ver a quién las ilumina. Yo voy y vengo. Mira, Meli, por lo menos ya aseguraron el quinto juego. De que nos volvemos a ver, nos volvemos a ver. Pero yo quiero que aseguren el dinero. 5 mil dolaritos aunque sea. Si no, nada más vinieron de vacaciones. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentradita, escúchalas. Muy bien, mucha suerte. Gracias. Deporte para el que necesitas calzado especial. Fútbol. Objeto de vidrio que ves en una cantina. Shots. Joya que podrías heredar de tu abuela. El anillo. ¿Qué usas para poner una repisa? Clavos. ¿En dónde podrías encontrar una fotocopiadora? En la oficina. Muy bien, venga. Llegamos, llegamos, Llega. ¿Lista? Sí, ya. Pues ya, lo mínimo pasar de 100, por favor. Hacer mi chamba. Ya, sí. Preguntamos. Deporte para el que necesitas calzado especial, tú dijiste. Fútbol. ¿Cuál? Soccer. Soccer. Ponemos soccer en la pantalla. La encuesta dice, disí. 40 puntos. Bien. Con una sola respuesta acabas de hacer todos los puntos que hiciste en las pasadas, yo creo. Objeto de vidrio que ves en una cantina, tú dijiste. Chot, 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 chot. La encuesta dice, chot. 5 puntos. Paquito, pero compensamos con la primera. Hoya que podrías heredar de la abuela, tú dijiste. Un anillo. La encuesta dice, 42. Muy bien. Bien, vamos muy bien. ¿Qué usas para poner una repisa? Tú dijiste. Clavos. La encuesta dice, 7 puntos. Una buena, una mala. Una buena, una mala. Ahora toca una buena. Sí. ¿En dónde podrías encontrar una fotocopiadora? Tú dijiste. En la oficina. La encuesta dice, 28 puntos. Excelente, 122. Pasa de este lado, Meli. Viene Marisa por 5 mil dólares. Lástima que no puedo repetir lo que dijiste fuera del aire, pero vamos por el dinero. Ya, chico. Sí, sí, yo, pofa. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, ¿vas a escuchar? Me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Escúchalas muy bien, concéntrate, vamos por el dinero. ¿Lista? Preguntamos, ¿deporte para el que necesitas calzado especial? Fútbol. ¿Objeto de vidrio que ves en una cantina? Botellas. ¿Joya que podría heredar de tu abuela? Pulseras, anillos. ¿Qué usas para poner una repisa? Madera. ¿En dónde podrías encontrar una fotocopiadora? En una papelería. Muy bien. ¡Oh, Marisa, bien! ¿Lista? Yo creo que ahora sí nos vamos a llevar el dinero. Ya, por favor. Por favor. ¿Ya? Me hicieron venir a trabajar para que no se lleven dinero y no se van, ¿eh? Preguntamos, ¿deporte para el que necesitas calzado especial? ¿Tú dijiste? Fútbol. ¿Fútbol cuál? Americano. Americano, muy bien. Ponemos en la pantalla americano. Qué bueno, porque ya estaba soccer. La encuesta dice... ¡15 puntos! Bien. Soccer era la respuesta número uno. Objeto de vidrio que ves en una cantina. Tú dijiste. Botellas. Es la respuesta número uno. ¡Venga, venga! La encuesta dice... ¡35 puntos! ¡Bien! Joya que podrías heredar de tu abuela. Tú dijiste. Pulsera. La encuesta dice... ¡Uy! ¡7 puntos! ¡Anillo era la respuesta número uno! ¿Qué usas para poner una repisa? Tú dijiste... ¡Madera! La encuesta dice... ¡12 puntos! ¡Uf! Tornillos era la respuesta número uno. ¡Venga! Vamos por nueve. Vamos por nueve, Marisa. Así se puede. ¿Están listas? Que venga la familia. Que venga la familia. Véngase por acá. Véngase por acá. No vayas a llorar que me va a hacer llorar a mí. Venga. Sí, sí, sí. No, no, no llores. No llores, Marisa. Yo soy bien chillón. No llores. Véngase para acá. Péguense a mí. Péguense a mí. Péguense a mí. ¡Ay! Sí, 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 sí. Preguntamos. ¿En dónde podrías encontrar una fotocopiadora? Tú dijiste. Me está respirando muy cerca ella. Me estoy poniendo... Me pongo raro yo. ¡Ay, ay, ay! ¿Listas? La encuesta... Vamos por 5 mil dólares, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Nos vamos todos por birria. Sí, 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 sí. La encuesta... Dice... ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Dice... 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 Dice...